El mejor atributo de Benjamín Mendy es un artista. El mejor atributo de Alma Mitzure es la proyección al ataque. El mejor atributo de Bacayoko es la técnica. El mejor atributo de Bernardo Silva es la conducción del balón. El mejor atributo de Thomas Demar es la pegada. El mejor atributo de Thomas Demar es la pegada. El mejor atributo de Mbappé es el uno contra uno. El mejor atributo de Bacayoko. El mejor atributo de Bacayoko. El mejor atributo de Bacayoko.